presentes. Antes de iniciar, deseo agradecer a la Oficina Nacional del Poder Hector Perú y en especial al Dr. Héctor Ramos por esta invitación. Soy Amelio Cartinoco y hoy trataremos el tema COVID-19 en la altura. La altura siempre genera un reto, siempre genera un reto para los residentes de estos lugares, ¿no? Debido a que el poblador debe adaptarse, pues, a condiciones, nuevas condiciones y enfrentar a las enfermedades, ¿no? En forma distinta, que los del nivel del mar. Esta problemática será el sostén de nuestra exposición, de nuestra presente exposición, planteándonos, pues, el objetivo de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo la altitud influye en la presentación del COVID-19? Intentaremos responder esta interrogante y resolver, llegar a algunas conclusiones al final de nuestra exposición. ¿Cuándo consideramos que una población está en la altura? En el Perú, ¿qué poblaciones están en la altura? Contestaremos estas dos interrogantes inicialmente. Consideramos que una población se encuentra en la altura cuando está por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y esto es porque diversos estudios han demostrado que a partir de este nivel se inician los procesos de adaptación fisiológica. Probablemente no existan síntomas en la de los pobladores de estas ciudades. Pero eso es debido a que haya adaptaciones fisiológicas. Diversos estudios en poblaciones que van de 1.500 a 2.500 de gasometría arterial han demostrado que ya existen valores diferentes en estos pobladores. Debemos tener en cuenta que los síntomas en su mayor frecuencia van a aparecer por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por eso en algunas revisiones ustedes pueden encontrar que varios autores consideran este corte de 2.500 como el punto de inicio de la altura. Pero como ya les dije anteriormente, es 1.500 donde ya se inicia el proceso de adaptación fisiológica. Por encima de 3.500 la frecuencia de presentaciones graves va a ser mayor, haciendo que ingresan a cuidados intensivos, no por el edema pulmonar, edema cerebral, más la altura agudo grave, 3.500. Entonces tenemos claro que la definición de altura o el punto de corte es 1.500. ¿Cuál es la etiología de todos los problemas en la altura? Propios de la altura es la hipoxia hipogárica. Recordemos que la presión barométrica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Este va a ir disminuyendo conforme nosotros vayamos ascendiendo a la altura. Recordemos esto, pues no. En la presión barométrica normal 760. En la fracción inspiratoria de 21% sí no sufre ningún tipo de cambio, pero sí la presión barométrica. Y este va a determinar la hipoxia hipogárica al cual están sometidos todos los pobladores que residen en altura. ¿Y por qué es importante tratar estos temas y por qué se ha escogido este tema en este evento tan importante? Pues la respuesta es porque existen personas que viven por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar y no son muy pocas. A nivel mundial, cerca de 385 millones de personas viven por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. 140 millones si es que queremos considerar 2.500. De estos, 80 millones están en Asia y 35 millones están en Sudamérica, esencialmente en las regiones andinas. Entonces, fíjense ustedes, pues que tenemos una muy buena población sometida o que se adapta a los cambios provocados por la hipoxia hipogárica. Y a través de esta adaptación, pues, ha logrado conquistar la altura. En el Perú, ¿cuántas personas viven en la altura? El reporte que tenemos este, en 2015, nos indican que cerca de un tercio de la población peruana, 10 millones, viven por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto definitivamente se va a incrementar si bajamos el nivel a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de esa cantidad de 35 millones que están en la región andina y Sudamérica, 10 millones nos corresponde a nosotros los peruanos. Entonces, nuevamente, pues, poblaciones sometidas a cambios de adaptación por la altura en el Perú es un tercio. Otra de las variables que nosotros debemos enfrentar cuando hacemos diversos estudios o debemos o queremos analizar algunos resultados son los diferentes niveles de altura. Todos estos niveles no van a provocar el mismo estímulo ni el mismo proceso de adaptación en las poblaciones. Tenemos que de 1.500 a 2.500 se denomina media altura, de 2.500 a 3.500 se denomina elevación o altura elevada, gran altura de 3.500 a 5.800 y una extrema altura por encima de 5.800. Nosotros tenemos poblaciones o ciudades o centros poblados por debajo de 5.800, tanto a nivel mundial como en el país. Son muy pocas las poblaciones por encima de 5.800. Quizás algún centro minero, algún centro poblado muy pequeño, pero son muy escasos. Esencialmente las poblaciones se van a encontrar distribuidas en los primeros tres niveles. Y en la gran altura, esencialmente de 3.500 a 4.500. En América Latina tenemos diversas capitales de país que se encuentran en la altura. Ciudad de Guatemala, 1.500 metros en el límite de la definición de altura. Ciudad de México, 2.250 metros sobre el nivel del mar. En elevada altura, vamos a tener a Bogotá y Quito. Y en la gran altura, a La Paz, capital de Bolivia. Entonces, fíjense ustedes que en nuestra América Latina, pues, tenemos capitales ubicadas en la altura. En el Perú, ¿qué ciudades se encuentran en la altura? Bueno, tenemos una gran diversidad de ciudades en la altura. Vamos a mencionar a las más importantes. En la altura tenemos Aguánuco, Arequipa, Chachapoyes y Abancay. De 1.500 a 2.500. De 2.500 a 3.500 vamos a tener a Cajamarca, Ayacucho, Andahuaylas, Guaraz, Huancayo y Cusco. Y de 3.500 a 5.800, Huancabelica, Juleaca, Pono y Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, con una altitud de 4.380 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad más alta del mundo. Entonces, observen ustedes que existe una gran población, una población significativa que vive por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y esto representa en el Perú cerca de un tercio del total de la población. Y existen ciudades muy importantes en el país, están en la altura. Entonces, ¿es importante voltear los ojos a esta población? Claro que sí, porque como ya les dije, todos estos van a enfrentar la vida en forma diferente, en diferentes condiciones. Entonces, fíjense ustedes que la altura nos va a representar diferentes variables distintas. Desde el nivel de altura, desde el tiempo que las diferentes poblaciones van a estar, los tipos de pobladores. Entonces, intentaremos ver cuántos tipos de pobladores existen en la altura, qué características tienen estos pobladores. Y trataremos de hacer una comparación entre el poblador andino y el poblador asiático. Esencialmente, nosotros vamos a tener dos grandes grupos o dos grandes tipos de poblaciones. El nativo y el inmigrante, dos grandes grupos que a su vez, posteriormente, se van a ir subdividiendo. El nativo es la persona nacida en la altura, por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. El inmigrante es la persona que no ha nacido en la altura. El residente es la persona que ya sea nativo o sea inmigrante, tiene como mínimo un año en forma constante viviendo en la altura. Esto nos hace pensar, pues, y nos hace tener en cuenta que pueden existir nativos residentes e inmigrantes residentes. Por eso les decía que existen dos grandes grupos de poblaciones y cada uno va a responder diferente, cada uno va a tener diferente proceso de adaptación, diferente respuesta a muchas enfermedades. Fíjense ustedes, entonces, el poblador de la altura, ya dijimos, pueden ser nativos o pueden ser inmigrantes. A su vez, el nativo puede ser residente. Si bien nació en la altura, puede tener una residencia permanente desde que nació o puede tener una residencia intermitente. Aquellos nativos de la altura, pues, que nacen en la altura, pero viajan a zonas de menor altitud o viven en zonas de nivel del mar y con cierta frecuencia, pues, ascienden nuevamente. Y también tenemos nativos que ya se vuelven residentes a nivel del mar y que simplemente visitan la altura por periodos bastante cortos que no llegan, pues, ni siquiera a semanas. El inmigrante, a su vez, también puede ser residente, ¿no? Ahí tenemos a mucho personal de salud, pues, que si bien nació en Lima, se formó en Lima, por motivos de trabajo, pues, actualmente viven en la altura. Y viven muchas veces más de un año siendo residentes permanentes. O también tenemos otra población que son los inmigrantes o los trabajadores de la mina. Estos suben, pues, tienen trabajos de 15 por 15, por lo tanto, están en la altura 15 días y descienden al nivel del mar otros 15 días. Entonces, serían residentes intermitentes. Y tenemos también los visitantes o los turistas, característica muy peculiar de algunas de nuestras ciudades como Pusco y Puno, donde hay bastantes turistas. Como indicábamos anteriormente, pues, existen múltiples variables que hacen diferente enfrentar a las diversas poblaciones. Cada una de estas tiene diferente forma de adaptación. Una de estas variables es el tiempo de residencia. Así observamos, pues, que los tibetanos en los Himalayas llegaron hace 25.000 años. El hombre andino tiene la mitad de estos años, 12.000 años. En Colorado hay poblaciones que tienen 300 años. Y en los mismos Himalayas, debido a la invasión que tuvo esta zona por la China, hay poblaciones de 60 años. Entonces, existen a nivel mundial diversos tipos de poblaciones que tienen diversos tiempos de residencia. Y esto es importante porque va a definir muchas cosas que vamos a ver ahora. Los tibetanos con 25.000 años han sufrido o tienen un proceso de adaptación mucho más complejo y completo. Ellos tienen un metabolismo aeróbico normal, hemoglobina normal, y no presentan hipertensión pulmonar. A diferencia de nosotros los andinos con 12.000 años, en los cuales todavía tenemos niveles altos de hemoglobina y persistencia de hipertensión pulmonar. Entonces, fíjense ustedes que el tiempo ya hace diferente, hace diferente la adaptación. El andino todavía está en un proceso de adaptación intermedio. Es por esto que nosotros debemos tener mucho cuidado al intentar extrapolar resultados de estudios o de investigaciones realizadas en poblaciones asiáticas al poblador andino. Porque hay una diferencia de cerca de cerca de 12.000 años que nos hace diferentes. Los estudios e investigaciones realizadas en asiáticos no son extrapolables a los pobladores andinos. Estos estudios presentados en el año 2000, 2002, corroboran lo que habíamos mencionado anteriormente. Que hay etíopes incluso, con gran cantidad de años también a nivel de la altura, que no presentan elevación de hemoglobina. Y que sus valores son incluso similares a los de los pobladores del nivel del mar. Los hombres andinos, a diferencia de los pobladores del Himalaya, tienen todavía una capacidad limitada para adaptarse a la altura. Es por eso que sufrimos de mal de altura, tanto crónico como mal de altura agudo. El mal de altura agudo es mucho más frecuente en el nativo de la altura que desciende a nivel del mar y reciende después de unas semanas de haber estado en niveles mucho más bajos de su hábitat normal. Por eso les digo que el hombre andino todavía está en un proceso de adaptación intermedio. Todavía presenta valores de hematocrito y hemoglobina elevados, a diferencia de los sherpas. Y esto sugiere que estas dos poblaciones tienen diferencias genéticas todavía muy marcadas. Diversos estudios presentados muestran que la hemoglobina y el hematocrito aumentan en el poblador de la altura conforme a la edad. Tienen una relación prácticamente directa con la edad, empezando a elevarse a partir de los 40 años. Sin embargo, existen poblaciones en Huancabelica y Puno en donde no se observa un incremento de la hemoglobina. Y esto es porque, si nosotros vemos, la primera diferencia con las poblaciones en el Himalaya es el tiempo. Mientras unos tienen 25.000 años, nosotros tenemos 12.000 años. Aparte de esto, nosotros, los andinos, tuvimos que soportar un corte en nuestro proceso de adaptación debido a la conquista española que tuvimos que sufrir en Sudamérica. La conquista española introdujo un proceso de mestizaje hispano. Esto, a su vez, retrasó mucho más, mucho más el proceso de adaptación en el cual nos encontramos. Huancabelica y Puno tiene poblaciones que se mantuvieron vírgenes a este proceso de mestizaje. Y cuando se les estudia, pues se encuentra que su hemoglobina está dentro de valores normales y no existe ese incremento relacionado a la edad. Que sí es mucho más frecuente en las ciudades donde el mestizaje hispano ha sido mucho más intenso. Vamos entrando un poco más, ya teniendo claro, pues, que la altura tiene diversas variables que hace diferente enfrentar a un paciente a nivel del mar que en la altura. Es diferente los diversos niveles de altura que ya es una variable. El tiempo, el tipo de población, el mestizaje. Todos estos elementos hacen que el poblado de la altura y la altura sea diferente. Se han reportado varias comorbilidades que incrementan el riesgo de COVID-19. Dentro de ellos tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Veamos cómo es que se... Veamos cómo es que estas comorbilidades se comportan en la altura. Recordemos que la altitud va a determinar dos grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades propias de la altura y las enfermedades comunes que no son de la altura. Enfermedades de la altura a su vez pueden ser agudos o crónicos. Crónico, mal de altura, crónico, policitemia, hipertensión pulmonar, agudo, edema pulmonar, edema cerebral. Enfermedades comunes también agudas. COVID-19 es un ejemplo, el CDRA. Enfermedades comunes crónicas, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico. Y todas estas se van a ir entrelazando. Entonces podemos tener un paciente hipertenso que asciende a la altura. Hipertensión, mal de altura. O podemos tener un paciente, pues, con mal de altura crónico que sufre por sitemia, elevación de hemoglobina, al cual le da, pues, COVID-19. Entonces, el médico en la altura debe de hacerse esas preguntas. A nivel del mar, pues, usted enfrenta a un paciente hipertenso y hipertenso no tiene ningún otro factor como la altura que va a estar cambiando la presentación y, por lo tanto, muchas veces va a cambiar también el tratamiento que se debe indicar. Hipertensión arterial. Los pacientes residentes del nivel del mar, ¿no?, que ascienden, los pacientes hipertensos del nivel del mar que ascienden, van a presentar un aumento de la presión arterial. Múltiples reportes de casos indican que incluso estos pacientes tienen una resistencia al tratamiento que reciben, deben incrementar la dosis de sus medicamentos y que cuando descienden nuevamente sus presiones se hacen mucho más controlables. Entonces, el residente del nivel del mar hipertenso que asciende va a tener aumento en sus niveles de presión arterial. El nativo de la altura se va a caracterizar por ser hipertenso diastólico, sobre todo en ciudades que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La presión diastólica es la, esencialmente, que va a elevarse en los pacientes nativos de la altura. La exposición a la altitud, ¿no?, ya sea residente, ya sea nativo, ya sea inmigrante, va a definir aumentos en la prevención de la presión arterial. Y el tratamiento también se va a afectar. En esta revisión, en el cual manejan Telmi Sartan para reducir la presión arterial, se vieron que éste tenía eficacia hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Por encima de éste, su eficiencia y eficacia disminuyó tremendamente. Entonces, miren cómo la altura va a incrementar los valores de presión arterial en los residentes del nivel del mar y en los nativos, y a su vez va a afectar el tratamiento que uno va a dar. La diabetes mellitus, otra enfermedad crónica, ¿no?, ¿cómo se va a comportar? Ya vimos que la hipertensión arterial incrementa sus valores. En el caso de la diabetes mellitus ocurre algo diferente. La prevalencia en la altura de diabetes mellitus es mucho menor, es mucho menor. ¿Por qué? Porque la exposición crónica a la hipoxia mejora la sensibilidad a la insulina y mejora también la mayor utilización de la glucosa a nivel periférico. Entonces, en el caso de la diabetes mellitus, la prevalencia de diabetes es menor en la altura. Los valores de glicemia en los pacientes de la altura, los nativos de la altura, son menores a los reportados a nivel del mar. Dijen ustedes que en este estudio se encontró que los valores normales de los pacientes nativos de la altura eran de 52 a 72, glicemias de 52, y los pacientes están normales, no tienen ningún tipo de síntoma. El doctor Castillo, que ha estudiado bastante el tema de lo que es diabetes en la altura, también confirma estos datos, ¿no?, indicando que los pacientes residentes y nativos de la altura, las glicemias son menores y que la prevalencia de diabetes mellitus es mucho menor. La obesidad. Fíjese ustedes estos resultados del país en relación a obesidad. Fíjese usted cómo la prevalencia en línea de obesidad es de 22.8, mientras en Guaraz, a 3.000 metros, es de 18. Como este otro estudio en el cual compara la obesidad, ¿no? La prevalencia de obesidad en costa, selva y sierra, disminuye en la sierra hasta 8.9%. Y así existen muchos reportes en el cual se demuestra que la prevalencia de obesidad en la altura es mucho menor que a nivel del mar en el Perú. Entonces, tenemos que estas comorbilidades que aumentan el riesgo de la enfermedad de COVID-19 tienen diferente forma de presentación. Mientras la hipertensión arterial se eleva en la altura, diabetes y obesidad disminuye. ¿Existe algún tipo de asociación entre las enfermedades de la altitud y el COVID-19? Esencialmente, entre las enfermedades agudas, veamos qué se ha estudiado o qué ha reportado. Siendo esta una enfermedad bastante nueva, entenderán que es muy poco lo que hemos encontrado. Pero, lo que se ha encontrado, lo vamos a discutir. La hipoxifobárica como agente causal del mal de altura, este puede ser agudo y provocar dentro de eso es el edema pulmonar. Este es un estudio, una serie de casos que se presenta, no en China, tomando las precauciones que ya mencionamos por la diferente forma de adaptación entre los andinos y los asiáticos. Veremos los resultados que han dado esto. Entonces, este es un estudio realizado prácticamente a 3.000 metros, entre febrero y marzo de 2020, en el cual se recolectaron 68 pacientes. Los resultados más importantes son que a este nivel encontraron un mayor porcentaje de pacientes menores de 14 años. En los estudios realizados a nivel del mal, los pacientes menores de 20 años representan el 2% del total. Pero, fíjense ustedes, como en este estudio realizado a 3.000 metros, esto se eleva hasta el 10%. Podríamos decir, entonces, que en altura, pues, hay una mayor cantidad de pacientes menores que han sido infectados por el coronavirus, ¿no? que a nivel del mal. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas importantes dan estos resultados? Que en la altura los síntomas de COVID-19 son inespecíficos, teniendo una tasa de fiebre significativamente mucho más baja que los reportados a nivel del mal. Entonces, tenemos que son pacientes más jóvenes y que tienen síntomas mucho menores que a nivel del mal, especialmente la fiebre. De estos pacientes, muy pocos requirieron oxigenoterapia y esencialmente fueron los pacientes mayores y que tenían comorbilidades. Otro desayado fue que 18 de sus pacientes que tuvieron COVID-19 también tenían como antecedente tuberculosis pulmonar. Dentro de las características radiológicas de estos pacientes encontraron que un número de estos pacientes tuvieron un resultado negativo en su exploración inicial tomográfica y que después de un promedio de cuatro días al realizarle la segunda tomografía de seguimiento encontraron que ya había lesiones relacionadas con COVID-19. Entonces, se sugiere que se debe hacer un seguimiento tomográfico de estos pacientes que en una sola tomografía inicial no va a confirmar ni descartar nada. También encontraron que casi de los 46 pacientes positivos para tomografía la lesión más afectada era en el pulmón derecho, en el lóbulo inferior del pulmón derecho y que otra buena cantidad de estos pacientes tuvo más de dos segmentos afectados. Entonces, según este reporte de casos, esta serie de casos vamos a tener que en la altura se ha reportado mayor cantidad de pacientes jóvenes que sus síntomas son bastante inespecíficos, que la frecuencia de fiebre es mucho menor, que sus lesiones son esencialmente en el pulmón derecho, el lóbulo inferior, ¿no? Y que es necesario hacer más de una tomografía para el diagnóstico. Existen dos revisiones o dos propuestas de dos estudios que vamos a observar. Mientras uno propone que el COVID-19 y la lesión pulmonar por COVID-19, el DSR por COVID-19 es similar al del edema agudo pulmón, el otro propone totalmente lo contrario. Este estudio que observamos se basa en esta propuesta de que el edema agudo pulmón es similar a la lesión pulmonar por COVID-19 y avanza un poco más y propone la utilización de la cetazolamida, la niferipina y la silenafilo para el manejo de la lesión pulmonar del COVID. Veamos en qué se sustenta. Entonces ellos asumen que el COVID-19 y el edema pulmonar son similares. Dicen pues que las dos enfermedades provocan hipoxia y provocan hipocamia. Situación que se presenta en mucha mayor cantidad de pacientes con insuficiencia respiratoria, que no es exclusivo de estas dos entidades. Dicen que ellos presentan que las lesiones tomográficas en vidrio esmerilado se presentan en el 86% de los pacientes con COVID-19 y que el JAPE tiene lesiones similares a estos y por lo tanto se debe entender que este tipo de lesión es secundario a un edema pulmonar hidrostático. Entonces ellos asumen que las lesiones tomográficas son similares y que son debido a edema pulmonar hidrostático. Así van sustentando su hipótesis de que estas dos entidades son iguales y que por lo tanto se puede dar a cetazolamida. Recordar que el edema pulmonar por altura se provoca o es ocasionado inicialmente por un aumento de la presión capilar pulmonar. Y por lo tanto la cetazolamida trabajaría sobre este factor disminuyendo sus síntomas. Entonces la cetazolamida demostraría ser eficaz para el edema de huevo pulmonar. Es en ese caso sí ha demostrado ser eficaz tanto como prevención como tratamiento pero en el edema pulmonar de altura ya que reduce la basaponstricción pulmonar hipóxica. Haciendo esta comparación entre Ars y Hape y concluyendo ellos que estos son similares y por lo tanto se le puede dar a cetazolamida avanzan un poco más el autor y propone también la posibilidad de dar mi feritino y silenafilo. Este otro estudio que va totalmente en contra, totalmente en contra del anterior o de esta revisión que va en contra de esta revisión, no. Asume lo contrario, que COVID-19, lesión pulmonar y el edema pulmonar de la altitud no son iguales, son cosas totalmente diferentes. Si bien los dos son edemas no cardiogénicos, son formas no cardiogénicas del edema pulmonar, sus mecanismos son diferentes. Mientras el edema pulmonar es debido a una basaponstricción pulmonar hipóxica, el SDRA por COVID es debido a respuestas inflamatorias. Que si bien en la evolución puede presentar también hipertensión pulmonar, es producto de la hipertensión y no es consecuencia, no es la causa, sino es producto del proceso inflamatorio. Por lo tanto ellos concluyen que pues el edema pulmonar de la altitud no es igual al síndrome respiratorio secundario COVID-19. Hasta acá hemos avanzado y hemos tratado de desarrollar lo que tenemos actualmente en relación a COVID-19 y altura. ¿Existen estadísticas de la frecuencia del COVID-19 y la altura? Pues realmente no existen estadísticas, pero me he dado o he tenido el atrevimiento de tomar datos publicados en el portal del Ministerio de Salud y en internet, ¿no? Y hacer una pequeña comparación entre lugares que tienen ciudades de altura y lugares que no tienen altura. Y quería presentarles estos resultados. Fíjense ustedes, hemos seleccionado 11 lugares que están por debajo de 1.500 y 11 por 100.500. Y fíjense ustedes la incidencia de estos dos en promedio. La incidencia de estas zonas que no están en la altura es de 400 casos por millón de personas. Frente a la incidencia de estos lugares que están en la altura, en el cual su incidencia es de 79. Entonces, hay una incidencia mucho menor en los lugares de altura. Es simplemente un dato. No quiero concluir nada, porque como digo, simplemente es una observación, pero que muestra, pues, que en la altura hay menores casos por millón de personas. O, en todo caso, en la altura se está reportando menores casos que a nivel del mar. Ahora, si estos lugares de la altura los vamos clasificando por su nivel de altitud, veamos que en la media altura existe 93 casos por millón. Esto se eleva en la elevada altura, así de 2.500 a 3.500, o 98 a 98. Y disminuye en la gran altura a 35. También hicimos esta observación de la letalidad. Todos estos datos al 18 de abril de este año. Entonces, fíjense usted, la letalidad en las ciudades de nivel del mar es de 4.9 versus dos de las ciudades que están por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y si esto lo hacemos por nivel, también vamos a observar que en la de 1.500 a 2.500, 1.14, este asciende. De 2.500 a 3, asciende a 2.6 y nuevamente desciende en la gran altura a 1.85. Entonces, si comparamos o nos arriesgamos un poquito más para hacer una hipótesis más adelante, veremos que tanto la incidencia como la letalidad aparentemente es menor en la altura y que éste se eleva en las ciudades de 2.500 a 3.500 y disminuye nuevamente en la gran altura. ¿Por qué se da eso? Es una interrogante que deberíamos responder. Entonces, ya para concluir la exposición, llegaremos a nuestras conclusiones e intentaremos responder si la altitud influye en la presentación del COVID-19 o cómo influye la altitud en la presentación del COVID-19. Bueno, conclusiones. La población de la altura debe enfrentar las enfermedades en diferentes condiciones que los de nivel del mar. Ya explicamos eso. Que el poblador andino es diferente al poblador asiático y por lo tanto no se puede extrapolar resultados de estudios hechos en Asia a los pobladores andinos. Que la altura incrementa los niveles de hipertensión arterial. Que la frecuencia de obesidad y diabetes es menor en la altura. Que el enema pulodal es diferente al CDRA. Es totalmente diferente, tiene mecanismos diferentes y que no existe evidencia pues para recomendar el uso de acetazolamida en COVID-19. También podremos concluir que aparentemente la frecuencia de COVID-19 es menor en la altura. Y para concluir, recomendaremos que iniciemos en forma conjunta un estudio comparativo entre los pobladores de la altura y los de nivel del mar para confirmar si estas observaciones iniciales son verdaderas o son simplemente resultados de un registro menor o de otros factores. Nuevamente deseo agradecer antes de terminar la invitación del Consejo Nacional al Colegio Médico por darme esta oportunidad de tocar este tema. Muchas gracias y estoy a su disposición.